bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy especial quiero todos señores que se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones ya vamos a los importantes suscriptores gracias a dios en primer lugar a ustedes hoy tenemos un invitado muy especial quien es una persona bastante preparada cuenta con nuestra admiración y nuestro respeto un joven que de verdad que maneja a grosso modo diversos temas geopolíticos y nacionales pero el tema que vamos a tocar hoy concierne mucho también es un tema es un tema internacional pero también hay que tocarlo y néstor como experto no diría si tocaría este tema la república dominicana para ver si ese problema de rusia desde rusia que entre rusia y república dominicana tienen un trecho de más de 11 mil kilómetros de distancia si ese ambiente tenso puede replicarse en república dominicana dígase en la economía y otros factores cómo estás néstor me siento muy bien aquí compartiendo contigo en este espacio que ya se ha convertido uno de los espacios de notificación de orden concreto y de un periodismo adecuado y necesario y que por cierto se ha ido viralizando en las redes así que me siento complacido de estar contigo si de esto yo quiero preguntarte lo siguiente como este tema de ucrania según la información que tú tienes como nace realmente este conflicto bueno para poder hacer una evaluación concreta no maniquea del evento es importante que nosotros nos retrocedamos a la historia del origen de la nación ucraniana es decir el conflicto de ucrania es un conflicto que podría como diría evingos refiriéndose a otra cuestión tener una historia reciente y un pasado muy lejano o muy remoto creo que la palabra que podría resumir todo eso es el término discriminación y a partir de ahí entonces nosotros podríamos elaborar una mejor propuesta de cómo se desarrolló obviamente este conflicto que muchos han tildado de conflicto híbrido hay que recordar que ucrania se formó a partir de año 882 con lo que se conoció como el principado de rus de kiev el rus de kiev terminó desintegrandose a causa de la invasión de los mongoles en el 1256 y dio paso a un nuevo reino el reino de rutenia este reino se sostuvo hasta que se fusionó con lituania en 1348 a partir de ahí entonces surge el gran ducado lituano ruta el cruteno y la incorporación de ese ducado a la república de las dos naciones en 1529 abrió el paso para el desarrollo de una guerra independentista los ucranianos se independizan de lituania y a partir de ahí forman lo que se conoce como el manato cosaco en el año 1648 justamente cuando acababa de finalizar la guerra de los 30 años con la paz de befal a partir de ahí inicia un proceso de atomización de ese estado independiente o primer estado independiente ucraniano y esa atomización culmina en el año 1772 cuando fueron asimilados por primera vez por el imperio ruso el imperio ruso entonces asimila lo que antes fue el manato cosaco o primera república independiente ucraniana y a partir de ahí comenzamos a ver una serie de medidas y de actitudes que los rusos asumieron frente a los ucranianos en cierto sentido esas actitudes favorecieron ciertas medidas que como dije al principio se tildan de discriminatorias en el sentido de que comenzaron a prohibir el idioma la literatura la música las misas en ucraniano y favorecieron un proceso de transculturización forzosa que tendría un símil muy parecido al que ocurrió con nosotros en república dominicana cuando fuimos ocupados por los haitianos así entonces se fomenta también una medida de migración forzosa para que distintos grupos ucranianos se alojaran en diversos sectores del imperio y así entonces comenzaron a aparecer colonias en diversas secciones del mapa geográfico del imperio ruso entre las cuales podríamos ubicar la ucrania verde la ucrania gris la ucrania amarilla por supuesto que la revolución rusa del 1917 que dio al traste con el imperio ruso y desarrolló lo que después sería la república bolchevique y el estado estalinista que terminaría conocido como la unión soviética favoreció una guerra de independencia ucraniana una segunda guerra de independencia y aquí entonces se forman lo que muchos historiadores han llamado las cuatro ucranias la república popular ucraniana la república ucraniana occidental ambas se fusionaron durante la guerra en 1919 creando un solo estado la tercera era el segundo manato y la última era la república de holot new york holot new york esa esa última sobrevivió hasta finales de la segunda guerra mundial por supuesto que cuando la república popular ucraniana fusionada con la república ucraniana occidental fueron derrotadas por los soviéticos estos se repartieron entre polonia y la urs los territorios de la antigua república popular ucraniana y así entonces surge una especie de semi estado independiente como sería la república socialista de ucrania la rss en 1929 esa rss termina convirtiéndose en un estado más de la unión soviética de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y a partir entonces de ahí veremos otra vez una injerencia discriminatoria de medidas por parte del estado soviético hacia los nacionales ucranianos estas medidas incluyeron los primeros progromos étnicos como el conocido muy muy conocido como el olomar que llevó a la muerte a más de cuatro millones de ucranianos según algunas fuentes y 12 millones más en 1933 a esto sumemos de otra vez un programa de transculturización forzosa que se conoció como la russificación de ucrania y que tiene efecto hasta el día de hoy puesto que la mayoría de ucranianos en cierto modo tienen un conocimiento básico del ruso como si fuese lengua madre claro que esto no acabó con las ínfulas independentistas que caracterizaron a los ucranianos a lo largo de su historia y aquí surge el movimiento nacionalista ucraniano que actuó en época de la segunda guerra mundial y y las los inicios de la guerra fría 1942 a 1956 este movimiento nacionalista desarrolló un ejército un ejército conocido como el upa o ejército insurgente ucraniano que intentó establecer un estado independiente en la segunda guerra mundial aunque sin éxito sin embargo la república socialista soviética es decir la república socialista de ucrania se constituyó en uno de los miembros fundadores de la onu en 1945 y eso favoreció a que durante el proceso de la guerra fría comenzase a desarrollarse una especie de fortalecimiento de las estructuras del país permitiendo que se pudiesen proclamar como estados independientes o un estado independiente el año 1991 cuando se atomizó y de se desintegró la unión soviética esto obviamente nos ha llevado a la situación actual porque tras proclamarse como estado independiente el proceso de descomunización se inició viento en popa el la primera medida de descomunicar de descomunización fue la económica es decir los nuevos ucranianos decidieron pasar de un estado socialista a un estado capitalista claro que esto generó una crisis económica en los 90 que se recuperó a inicios del siglo 21 hasta la recesión del 2008 la descomunización no solamente fue económica también fue política se estaba apelando al desarrollo de una mejor democracia una democracia libre en la que se permitiese el libre uso de la protesta y por supuesto cuando vimos las manifestaciones en el 2001 de la ucrania sin kushma y en el 2004 la revolución naranja pudimos descubrir que ucrania con ojos esperanzadores estaba pasando a una democracia más libre porque permitía el libre uso de la protesta por supuesto que esto comenzó a nublarse a partir del 2013 cuando vimos que las protestas del euro maidan que se dirigieron contra el presidente yanukovych cuando quiso abandonar su relación con la unión europea y coquetear y flirtear otra vez con rusia inmediatamente se manifestaron un grupo de ciudadanos un millón de manifestantes que se intentó opacar y algunos fueron fusilados sin embargo esta medida arbitraria por parte del gobierno de yanukovych generó su caída yanukovych tuvo que salir huyendo de ucrania y entonces el parlamento ucraniano conocido como las raras supremas tomó el control en medio de un clima de inestabilidad administrativa que no impidió en este caso que rusia aprovechase la situación para anexarse a crimea se anexan a crimea ucrania no la puede recuperar por falta de recursos militares y aquí es donde va entrando la otan porque los separatistas pro rusos declaran al sentirse abandonados por parte de un estado que no tiene la fortaleza suficiente para reclamar su territorio declaran la independencia de ucrania en lo que se conoció en el 2014 como la guerra de don van que llevó a la muerte a 13 mil ucranianos de acuerdo a algunas estadísticas por supuesto que la debilidad militar ucraniana se descubre por el hecho de que la mayoría de los soldados que lucharon en esta guerra eran voluntarios los demás soldados oficiales estaban en la frontera intentando repeler una posible invasión rusa a partir de ahí surge en el 2014 un nuevo panorama el presidente de la ocasión que era petro poroshenko y que había ganado las elecciones logró recuperar el territorio ocupado por los separatistas porque permitió a través de las medidas protocolarias de la otan que se comenzara a modernizar el ejército conforme a los dictámenes de la otan el protocolo de minsk logra un alto al fuego en el 2014 y se firma un acuerdo de libre comercio con la unión europea en 2016 sin embargo para el inicio del año 2020 ucrania no se había podido recuperar de tres males primero de un mal económico el pib estaba reducido y los ex las estadísticas de la ratio de pobreza habían alcanzado cotas elevadas asimismo está el segundo problema que es la administración corrupta la corrupción de los políticos ucranianos y por último la injerencia rusa que otra vez como ha hecho en el pasado intentaba que la ucrania dejase de de lado sus acuerdos con la unión europea y su relación militar con la otan puesto que rusia arguía que se sentía amenazada con tener ejércitos internacionales en una frontera tan cercana como lo es la frontera ruso-ucraniana entonces a partir de ahí surge un punto final que es la base directa del conflicto que hoy estamos observando en las cadenas de noticias y es un conflicto de base internacional puesto que surge por un problema internacional que es en cierto sentido extemporáneo a la misma nación ucraniana estoy hablando de la debilidad de dos grandes colosos en este caso la rusia de putin que es una rusia con una política expansionista por su carácter nacionalista y del otro lado está la debilidad de la administración baile por supuesto este tipo de conflicto no se esperaba que se desarrollase durante la administración trump pero si se desarrollan durante la administración baile por la debilidad de este tipo de de administración a los ojos de las agendas internacionales por esa razón entonces es que tras tener a un eeuu debilitado y a una rusia que se ha ido fortaleciendo por supuesto que el conflicto que tiene ucrania en el medio de ambas naciones tenía que manifestarse de una forma u otra así que yo creo que las respuestas rápidas este panorama histórico que les he dado tiene que ver mucho con una conflictiva relación de años de siglos entre rusia y ucrania de un rechazo tácito de ucrania a rusia por las medidas discriminatorias que ha utilizado durante la época en que ucrania ha sido parte del imperio ruso o de la unión de repúblicas socialistas soviéticas etcétera y a partir de ahí la debilidad de una política internacional sostenida en base a dos grandes colosos uno de los cuales se está debilitando mucho más debido a la elección fraudulenta de acuerdo a algunos de un presidente inepto e incompetente y por otro lado el fortalecimiento de un coloso tan importante como es rusia gracias a las medidas extremadamente nacionalistas y justificadas debido a ese nacionalismo de un sujeto tan imponente como es vladimir putin yo quiero preguntarte algo y en momento ya ese desarrollo histórico que tú has planteado muy interesante y con datos muy concretos que eso sustenta tu argumento en esta oposición hemos visto una rusia cambiante desde ellos están que es una persona que agarra a un país literalmente en madera y lo entrega con bombas atómicas por el desarrollo de rusia en ese tiempo en el 91 se produce la famosa caída del muro de berlín pero en ese tiempo el presidente era por yeltsin luego de la salida de por yeltsin con los cambios que ha tenido significativo de rusia vimos para para citar en un tiempo en la administración del presidente de trimestre en el 2008 en rusia nosotros mismos al entonces presidente estadounidense york bush que intentó propiciar la integración de un gran de ucrania y de georgia a la otan en ese tiempo moscú dejó claro que en ese momento no aceptaría la independencia de ucrania de ucrania y alemania y francia impidieron los planes de georgia bush en la cumbre de los dan la otan en la organización de tratado de países del atlántico norte y ellos pidieron ese momento que georgia y ucrania tengan membresía en la otan y la pregunta va por lo siguiente en esto hoy sale una información que es de que es de preocuparse y el que es rusia eeuu advierte advierte que rusia puede invadir a ucrania estos conflictos hemos visto que pueden pueden afectar económicamente esa parte de allá ahora aquí hemos visto algo en república dominicana y por eso también de contarte por la tensión bélica alrededor de ese caso de ucrania y rusia el mes el precio del petróleo continúa agitándose concurso ascendente en una alza situándose en 93 puntos 3 dólares de agravarse ese escenario el impacto económico social y financiero se complicaría y replicaría fuerte república dominicana por supuesto que sí de hecho hay expertos que han estado tratando de determinar cómo un conflicto que geográficamente se encuentra distante de nuestra nación podrían en este caso afectar la economía dominicana porque estos conflictos internacionales generalmente afectan a los países ligeramente asociados desde el plano económico por supuesto que la tensión rusia y ucrania afecta a nuestro país porque afecta inmediatamente a nuestro vecino poderoso más cercano que los eeuu y en este caso dolphy gómez por cierto un artículo interesante del 11 de febrero de este año explica que el efecto entre las de la tensión rusia ucrania a la economía dominicana es de carácter devastador me permito por ejemplo citar que ella en una ocasión señala que si en dado caso las tensiones continúan citando el economista hay banjo inmediatamente se va a saber que el país va a tener que pagar una factura petrolera por encima de las proyecciones presupuestadas para el 2022 y que de producirse el conflicto el petróleo continuaría a aumentar y si aumenta el petróleo inmediatamente nuestro país las medidas de especulación que se manejan en torno a la compra y venta del crudo en el mercado internacional para venderlo al mercado nacional obviamente alcanzaría cotas elevadísimas sabiendo nosotros cómo se maneja el la especulación en el ámbito del crudo en nuestro país todos estamos conscientes de que mientras el petróleo desciende en el mercado internacional en nuestro país sigue aumentando o nunca desciende el costo eso se debe a las especulaciones directas que se realizan a través del mercado nacional sin embargo si sube allá es obvio que aquí se van a manejar unas medidas especulatorias que generarán un conflicto mayor un incremento máximo y cómo afecta esto al dominicano de a pie que no tiene vehículo bueno tendrá que pagar un vehículo público mucho más costoso de lo que realmente puede realmente costear con sus bolsillos esto no le aplicaría o no le daría directamente debido al alza del combustible el presupuesto para poder pagar directamente el transporte hacia su trabajo durante el mes y eso le hace un hoyo en el bolsillo por supuesto que también podríamos agregar el hecho de que el dominicano que tiene vehículo tendría que apelar al transporte público si no puede sostener el el coste de mantener su vehículo en funcionamiento y si no puede mantener el coste de vehículo en funcionamiento y tiene que usar el transporte público tendría también que caer en la misma situación en la que se encuentra el dominicano de a pie que tendría que pagar un pasaje más costoso esto asumiría entonces que el estado tenga que o elevar el el salario de modo tal que los sueldos puedan ser concomitantes con la situación generada por el alza del del combustible o en este caso si no puede subsidiarlo por x o y razón tener que verse con una manifestación airada de un pueblo que se cansó de esta situación que por cierto tiene origen internacional y un último punto en el que afectaría para ser bien prácticos si el alza de los combustibles implica también el alza de los alimentos porque razón porque los alimentos que se cosechan en una zona determinada tienen que ser trasladados en vehículos por lo tanto al ser trasladados en vehículos de combustible el alza del combustible implicaría necesariamente el alza de los de los comestibles de modo que mientras más sube el petróleo más sube la canasta familiar esa sería la manera como los economistas que estudian la relación de república dominicana con la situación ucraniana asumen que podrían afectarnos nos afectaría en el ámbito económico y eso generaría después un conflicto en el ámbito administrativo porque el dominicano de a pie que tiene que pagar un vehículo público más elevado que tiene que llenar el tanque de gasolina de su carro con un precio mucho más costoso que tiene que pagar mucho más costoso lo que es en la canasta familiar y que tiene el mismo sueldo de quien se queja no es de ucrania se queja del estado dominicano y obviamente eso afectaría en el ámbito político en las próximas elecciones que debería ser desde tu punto de vista ahora que nosotros estamos concatenando este diálogo para no perder la cohesión y la coherencia del problema ruso ucrania con relación a la república dominicana entonces desde tu perspectiva aunque tú pueda aportar al gobierno para para tratar de por lo menos amontiguar en caso en caso de suceder esta posible invasión posible digo posible porque ya cuando estados unidos advierte y advierte también a sus ciudadanos a las embajadas allá y todo es porque tienen información de primer de primera mano que se tendría que hacer en esto entonces bueno yo creo que la mejor medida la mejor medida es anular el proceso de especulización que se genera en torno al sector combustible a prácticamente desarrollar una especie de subsidio si se tienen los recursos en este caso obviamente un estado que ha tomado un pues que ha tomado una serie de préstamos específicos podría en este caso utilizar parte de esos recursos para lo que es el subsidio de los combustibles hasta cierto momento el proceso de especulización eliminado permite que los precios se ajusten a la realidad actual y si en dado caso los combustibles decrecen en el en el mercado internacional los justos que también decrezcan en el mercado nacional sin embargo si la situación permite que este mercado de combustibles explote y alcance cotas mucho más elevadas debido a que el conflicto se mantenga en este sentido el gobierno lo que tiene que hacer es una especie de de evaluación a través de expertos en economía que permita directamente saber cómo lograr sobrellevar esta situación de modo tal que no afecte al dominicano de a pie en este en este punto las políticas de subsidios son son buenas pero no son relevantes no son la panacea para la solución creo que lo mejor sería anular el proceso de especulación que se realiza en el mercado combustible y permitir en este caso que haya un rejuego para que de esa manera la población dominicana pueda solventar esta situación con su propio bolsillo el último el último recurso podría ser el incremento del sueldo obviamente si se incrementa el sueldo por lo menos se genera una ficción aunque aunque muchos cuestionen esta palabra por lo menos se genera una ficción en el dominicano que entiende que el precio del combustible subió subió la canasta pero también los sueldos se han incrementado para que uno pueda sobrellevar esa situación eso generaría una especie de ficción porque no será la solución definitiva pero si genera una especie de ficción para que el dominicano por lo menos entienda que puede sobrellevar la situación si hay hay algo también importante quiero aprovechar de esto con tu conocimiento en la década de los de los 90 rusia deja ir a ucrania en el 91 precisamente en diciembre ucrania junto a rusia y belorrusia fue una de las tres repúblicas que sellaron la disolución de la unión soviética porque hoy en la federación rusa pero ante la unión soviética y moscú quería conservar su influencia y vio entre otras cosas la creación de la comunidad de estados independientes que eso eso fue como un instrumento para lograrlo en el creer y el mismo creer y también creía que el suministro de gas barato sería la manera de controlar el país o sea en este caso ucrania pero no fue así mientras rusia y vile y vileo rusia formaron esta estrecha alianza ucrania tenía la mirada puesta en occidente y la pregunta me nace con la mirada puesta en occidente porque tendría ucrania la mirada puesta en occidente en este caso el otan por tres razones importantes primero porque el modelo económico socialista demostró ser un fracaso y por ende ucrania quería occidentalizarse adoptando un modelo económico más parecido al de occidente y al mismo tiempo un modelo administrativo que se pareciera también lo segundo es el factor militar el ucrania tenía un ejército muy debilitado imagínate que durante el proceso de las marchas y de la guerra que se desarrolló en el 2000 en el 2014 que fue la guerra de don más ellos no tenían un un ejército militar con adecuada fuerza y con la adecuada propiedad como para poder recuperar los territorios que habían ocupado tanto rusia al anexarse crimea como el movimiento separatista que trató de crear un estado independiente de ucrania no tenían un ejército fortalecido y por lo tanto cuando llegó la otan vieron en este sentido una especie de salvamento porque la otan en este caso le dio una serie de patrones para poder fortalecer el aparato militar cosa que lograron hacerlo a partir de la presidencia de poroshenko por supuesto que también nosotros podríamos insertar un tercer factor el tercer factor tiene que ver con el ámbito de el rechazo tácito a la experiencia rusa recordemos que ya en dos ocasiones anteriores tanto cuando fueron parte del imperio ruso a partir de 1772 como cuando fueron parte de la urs a partir de la segunda década del siglo pasado del siglo pasado inmediatamente nosotros vamos a ver que los rusos habían aplicado medidas discriminatorias que trataban de socavar y de eliminar la cultura de los ucranianos que por cierto son muy amantes de la misma y son muy nacionalistas entonces a partir de ahí este rechazo hacia rusia puede ser la razón de por qué se dice esta mirada hacia el occidente muchas gracias en esto de verdad que mi admiración y respeto un joven brillante siempre tendrá un espacio en visión rdn también vamos a coordinar para llevarte a la televisión en vivo para que la persona también se nutran y vean tu gran capacidad y de verdad que te admiro mucho sabes que puedes contar desinteresadamente con este programa y te deseo las mejores proyecciones las cuales tú ha mostrado en cada una de tus exposiciones en temas que tienen una gran importancia y aquí cuando hacemos este conversatorio contigo entramos en contexto para que el país sepa por dónde va el asunto la verdad que de todo corazón muchas gracias muchas gracias a ti por la oportunidad como siempre y a todo el público que nos ve también gracias por haber estado con nosotros y como siempre le digo mi gente bella suscríbase a nuestro canal de youtube por eso le digo activen la campanita para que esto le llegue tiempo real mírenlo ahí suscríbase en nuestro canal de youtube sigan a néstor vía en sus redes sociales en todas sus redes sociales neto pueda tus redes ahora mismo por supuesto que sí nosotros estamos en instagram en prof néstor díaz y también en juventud arteana internacional y en juventud pet usa que son tres instagram donde nosotros estamos siempre subiendo contenido y tenemos el canal de youtube que se llama así como parece en pantalla el teólogo corresponde donde también subimos contenido de interés claro y como siempre le digo mi gente bella hasta